Los cantantes Anitta Maluma se han convertido en buenos amigos. Ambos comparten en La Voz. México, que se transmite actualmente por las estrellas. Mucho se ha hablado sobre las preferencias sexuales de él, y ella da su opinión al respecto, sin temor alguno. Anitta habló de las preferencias sexuales de su colega, de quien constantemente se especula que es gay. En Las Vegas, en la noche de los Latin Grammy 2018, Anitta, en su paso por la alfombra roja se mostró contenta por su relación amistosa con Maluma, cantante de éxitos como Felices los Cuatro, en la entrevista que brindó al programa de primera mano, Anitta dijo, yo creo que a él le gustan las mujeres, y creo que también no hay problema si le gusta otra cosa también, Maluma no. Tienes acoso de prejuicio con nadie. Previo a esta declaración, la cantante brasileña manifestó que además de llevar una excelente relación con el colombiano, le ha enseñado algunas palabras altisonantes o en doble sentido. Maluma me ha enseñado muchas cosas, y Natalia Jiménez también, porque ella habla cada cosa por Dios, declaró al artista con una gran sonrisa. Larisa de Macedo Machado es el nombre real de Anitta, y es originaria de Río de Janeiro. Nace el 30 de marzo de 1993. Según información en su biografía, empezó su carrera profesional de música en 2011-2012 cuando firmó con la compañía de funk Carioca Furakao 2000 con temas como Eubo Ficar, Proposta, Menina Ma y Ficas o Holando. Luego en 2013 firmó con Warner Music, y publicó Meigo Abusada que se convirtió en un éxito en Brasil, y la consagró como una gran intérprete en esta.